Che, 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 che. Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. La unión fue cerrada por varias naciones de la pared hace unos 200 años. La mayor de nuestras ciudades, Al-Sard, se convirtió el capítulo y un consul que se creó de diferentes naciones, ahora la que juegan. Esta Unión fue inbuilt para que se deniera mejor resiste los apetidos de conquistar nuestros vecinos, pero nuestros ancestros se dijeron rápidamente que la Unión nos ha fuerte económico y culturalmente. Y, por supuesto, los intercambios en conocimiento fueron fuertemente encorajados desde el principio. Hoy, no es una maldita señala que la Alianza de Bredge le da nuestro mundo en la ciencia y la exploración. Cada día, empujamos las limitaciones de nuestro entendimiento en cada y cada domingo. Vale. Es ahora irme. Somos conscientes de que llevo una puta hora y no he hecho ni siquiera lo principal que me han dicho. Somos conscientes. ¿Quieres ahorita? No. Me vas a dejar que me la termine, ¿verdad? Sí, porque es que no tengo sed. Me vas a hacer que he bajado por agua, ¿verdad? Me vas a hacer bajar a mí. Sí. Yo, que poco más y no me puedo ni levantar. Así haces deporte. Creo que ya lo he hecho, ¿eh? Concretamente llevo nueve mil pasos. Tienes que terminar los mil pasos que te quedan. Ya lo terminaré. Tú hazme caso. No, no, no. Plaza de los príncipes. ¿Por qué te pones a quemar cosas en la plaza de los príncipes, tío? Me estás diciendo cosas que no me gustan. Tú no eres príncipe. Ya, pero... De hecho, no perteneces ni a la realeza. Mira, mira, déjame... Realmente perteneces a la realeza de los mercaderes. O sea, no eres nadie. O sea... ¿Dónde había un puesto? Espérate. Bueno, esto no es un puesto exactamente, pero... Frutas, verduras... Todo un euro. Todo un euro. Te vas a ir a la mierda pronto, ¿eh? ¿Me vendes una sandía por un euro? Escúchame, yo he visto sandías por un euro. Pero sandías grandes. Ah, bueno, a ver... Sandías. Yo hablo de sandías. Te lo juro, me flipa como entra. En plan, ¿qué manda mi polla? Parece la entrada del Red de Tuno. No, la de Red de Tuno es más rollo... ¿A quién me manda mi polla? Si me metes un tiro, que sea en el pecho. Por favor. A ver, señor. ¿Cuándo me he sentado? ¿Cuándo me he sentado? ¿Cuándo me he sentado? Ah, sí. Hice de verdad que escuchaba que... ...y que pudiera ver con los juristas de mayor estatura. Permítame que te agradecarte. ¿Eres no llamada legate de la congregación? Es correcto, Excelencia. Te agradezco. Es una estación de gran honor... ...que seguro que te llenarás con Brio y Panache. Muchas gracias. La madre Cardinal Cornelia estará encantada para trabajar con ti... ...y con tu esposa en el futuro. Solo me arrepiento de que tu desgracia es tan subida. ¿De verdad? Para ser sinceramente honesto con ti... ...y esperaba solicitar tu ayuda... ...en una manera más delicada. No importa. Cuéntame más sobre... ...y tal vez que pueda cuidar de tu problema antes de mi desgracia. Muy bien. Un pequeño grupo de hereticos peligrosos... ...y los que me he cargado ya. ¿Cargado? Sí, sí. Creo que ha hecho una secundaria ya sin querer. La pared será un gran favorito... ...si los arrastras y los entregas a nuestro pueblo. Ah, vale. Momento de farmacia, Irene. Sí. 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 ¿Qué? Me encanta porque... ...a veces parecen que tiene cuencas negras. No tiene miedo. ¿Qué? ¿Qué? ...a dicho barco que es ship. ¿Vale? Yo he entendido shit. O sea, voy a subir a mi mierda. Preguntar sobre a ver si hay algo que me interese. Teleme. Tío, ¿por qué...? Que no me interesa una mierda... ...las relaciones. Quiero el salseo. Que la luz te guíe. Que la luz te guíe. Eso me suena, ¿eh? Esto es una copia de Star Wars. Yo iba a decir Star Trek, pero vale. Bueno, también... Bueno, a ver. Si te pones a pensar... ¿Ves? Pero solamente entra como el puto amo. Sale normal. Hola, señor. El mercantil está ahí. Coño, un capitán vasco. Preséntate al capitán vasco. ¿Cómo se lo pasa de bien? Con... Con literalmente nada. Una tontería. Aquí me pone que hay una persona para hablar. Háblame, señor o señora. Se nota poco que quiere hablar conmigo, ¿eh? Ojo. Seguro que esta persona no quiere hablar conmigo. Vale. Pero todavía no veo a Constantine a tu lado. Espero que no haya sido la víctima de ningún juego malo. No te preocupes. Vamos a encontrarlo en tiempo para la desgracia. Yo lo espero. Estarías en necesidad de mi ayuda en cualquier modo? Preguntar sobre el futuro papel en la isla. ¿Cuál será tu título oficial en T.F.R.D.? ¿O estás aquí solo para mantenernos a nosotros? Ven ahora. No seas ridículo. Estoy en la capacidad de... ...oficial administrador. Nada más. Pero... Seguro que me pidió que me reporte a él sobre ciertas observaciones estratégicas. Por lo tanto, necesito tener cuenta de todos los eventos. Estarías en la isla y sus recursos. Pero también obtener lo más conocimiento que sea posible sobre las más peligrosas de la isla. Tu ayuda será muy valiente para mí. No tengo más las manos de un aventador. Siempre es un privilegio para ayudarnos. No tengo más que ir. Tengo muchas cosas que hacer antes de que levantemos la isla. Vale. Me hace toda la gracia. ¿Vale? Que al principio de la conversación te dicen en plan... Yo? Hacer cosas. Yo no voy a hacer nada. Yo voy como consejero solo. De repente, bueno si, a ver. Como consejero. También voy a cartografiar toda la isla. También voy a sacar todos los recursos. Es como... No sé. Que si es un consejero. ¿Es un consejero o...? Los consejeros se dedican a hacer lo máximo posible por que esté bien todo. Ah, bueno si. Si necesitan cartografiar. Pero hay... había... Si necesitan cartografiar. Lo que estaba diciendo. Pero... Pero... Pero para eso hay gente especializada. Y el lo es. Bueno si, pero no se puede especializar en tanto. Que si no quita el trabajo. Eso no funciona. Si funciona. Vasco. Y todos son unas putas bestias. Como se nota que es Vasco. Tiene cara de vasco. Tiene cara de vasco. Toma. Urecito. No en vasco. Apocalipsis. Apocalipsis por mi preguntar. Pero el joven govner no está con ti. No viene de vuelta esta mañana. Necesito encontrarlo antes de la descanza. Espero que nada haya sucedido con él o que no haya cambiado su mente. La llave no espera. Tal vez simplemente celebró su descanza con un poco de entusiasmo. ¿Está todo listo? Estamos en un miembro de equipo. El chico de cabina. El chico de cabina. Pero no hay miedo. Nos vamos a dejar sin él si no se presenta antes de la descanza. ¿Es un miembro de equipo importante? No necesitamos para viajar o navegación. Solo un chico de cabina. Debería simplemente tener un poco de agua a beber para celebrar su descanza. Como uno de los que sé. No me confío. No hubiera nada. No hubiera nada de comer. Y ha sido dos días desde el final. No. Creo que algo mal ha sucedido a él. ¿Puedo preguntar si escuchas algo? ¿Puedes decirlo para mí? Y me gustaría ponerla con una mente clara. ¿Cuándo lo vio por última vez? ¿Vas a tocar escribir mucho, verdad? ¿Vas a tocar escribir mucho, verdad? No, no se te va a marcar, ¿verdad? No, no, no me acuerdo. ¿Vas a sacar el boli por si acaso? ¿Vas a sacar el boli por si acaso? Sí. Y de hecho voy a cargar el móvil. Porque suelo utilizar este móvil para apuntar ese tipo de cosas. Pero he dormido escuchando musiquita. Voy a usar tu chat. ¿Qué tengo que apuntar? ¿Eh? ¿Qué tengo que apuntar? Todavía nada. No me va a decir nada. Amigos cercanos. ¿Tiene amigos entre la crew? En la tradición, todos somos miembros de la misma familia. Pero, sí. Hay Flavia y Lauro. ¿Puedo hacer algo? Como deseas, los encontrarás ahí, en porto. ¿Flavia? No, Fla. No, Fla. Tal vez. Tal vez lo que pueda ser de alguna mayoría. ¿Dónde lo puedo encontrar? En los jajos de puerto. No lejos de los puertos. ¿Por qué te pongo? ¿Por qué los intereses de los celdos de la ciudad? Celdas del puerto. No, 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 no. Un par de hereticos están planeando de salir a Serene. El embasador de Teleme me entró con el trabajo de capturarte. Feliz de ver que me confías suficiente para buscar a mi consejo en el asunto. Justo así que he oído a alguien hablar sobre el couple. Los hombres de Cardinales son muy distraídos. Están haciendo bastante rucaso, pidiendo que busquen nuestros almacenes. Tenemos cortos de la primera entrada, solo los Nordes tienen acceso. Lo siento, tu excelencia, pero estoy seguro que tus puestos potenciales no están cerca. Pero no te permitimos hacer una search para grabarlos. No oficialmente, al menos. ¿Qué dices? Es decir, discreción y malos son mucho más usos que titulares y palabras. No escuchaste nada de mi abuela, ¿verdad? Para ser honesto, esperábamos a encontrarlo aquí. ¿Dónde dijiste que intentaba celebrar su departure? Mi hombre habló de una partida bastante animada que salió a la taverna de Coen. Pero no he oído nada más. Eso no es el lugar más seguro en la ciudad. Espero que nada haya sucedido a él. Vamos a encontrarlo. Gracias, Capitán. Feliz de estar con ayuda. Y preguntar sobre... Cosas que ya he preguntado antes y no me interesan, la verdad. Venga, Capitán. Tenemos que tener una palabra con esa gente. Ah, vale. Si mantengo esto, me sale... Negocia con el co... Tienes que encontrar un camino a su casa. Venga, me va a perder un rato. Ahora vuelvo. Dices, ¿qué haces? Y está limpiando, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es mujer. Y por eso... Tiene que estar limpiando. No, pero está limpiando. Puede estar simplemente... Ensuciando. Sí, porque de hecho se acaba de ir ahora. Así en plan... Y yo, pues, adiós. Ya me he cansado. Hasta luego. O está limpiando o está... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Encerando. Eso. ¿Encerando? No me cuadra eso, eh. Entonces es una asesina, en serio. ¿Por qué? ¿No estamos en... Karate Kid? Pa' que... Así por toda la puta cara, ¿sabes? Karate Kid. No estamos en Karate Kid, ¿sabes? O sea... Es que no entiendo por qué es una asesina por escena. Hombre... La escena no patina. No patina. ¿No patina? No. En el suelo no. En cuanto se seca ya pasa. ¿Pero en cuanto se seca? Pero es que lo está haciendo en un sitio donde pasa mucho cúmulo de personal. Al... Marmiseado. Marmiseado. Sí, nacido yo. Antes sí, ahora no. Ah, no, es del grupo No tengo nada nuevo Sí, tengo algo en la bolsa ¿Qué cosas me aburren? ¿Eh? ¿Qué cosas me aburren? ¿Los rulos? Claro, eso te iba a preguntar ¿En qué sentido? ¿En todos? Las repeticiones Vale Buenas noches, señor ¿Cómo podría ser de servicio? Puedes empezar por explicarme por qué no te refuerzas una de las ordenes que se acuerdan con el guardia Ha sido un desentendido, señor Claro que estamos listos para una de las ordenes En realidad, ya he tenido una palabra con tu maestro en armas Están preguntando que nos pagamos de nuevo ¿Puedes tener ya pagado? Sí, es cierto. Me dijo que suficientemente suficientemente estaría escondiendo algo cuando pasaba la orden, y así debería haber pensado que el guarda se acabaría pagando en el final, lo que le preguntaba. Me voy a dudar, y yo soy el que han enviado para arreglar el asunto. Lo siento, Capitán, no es nada personal, solo estoy siguiendo las ordenes. Siguiendo las ordenes, sí, escuchamos. Uno se preguntó cuál de nosotros uno de los dos es un guarda de coin. ¿Por qué no vamos a solicitar otros asuntos, Kurt? Cuando ya hemos pagado el asunto. Si estos asuntos decidieron reembarcar el asunto, es lo que hacemos de pronto. Y sabes, en el futuro, no vamos a comprar con ellos. Bueno, creo que no. Esta historia suena sorprendente y es un escandal. Estas demandando un segundo asunto, pero no se reembarcar el asunto que ya hiciste. Yo no soy el que demanda ni refugio. Es mi maestro. Este maldito maldito está presionando a nosotros. Y ya sabes por qué estoy preguntando por vosotros. No me va a salir bien esto. ¿Puede salir bien o puede salir mal? No creo que entiendes a quién estás tratando. Quizás me ha fallado de presentarme correctamente. Señor de Sardé. Néjero del Princese D'Orsay y legado de la congregación de mercantes. Durante nuestra conversación, te explicaste a mi que tu maestro te obligó a causar un crimen. Eso es desesperado. Especialmente, como tú serás considerado como su compañero en extorsión, asunto. Sabes, como yo, que la congregación no tolera de estas actividades legales. Pero solo estoy abrazando órdenes. Eso es un maldito. Bueno, como órdenes es la única lengua que te parece que entiendes. Te ordeno de volver al guardar el mercantes, sin despedida. Si te gustaría que tu maestro esté lleno y que te termine tus días en prisión. Oh, pues ha funcionado. Me ha cogido cariño la guardia de la moneda. Me ha cogido cariño. Hay distintas facciones. A ver, por ahora solo conozco esa y me cae bien. ¿Tú sabes cómo funciona el Fallout? No. Hay un montón de juegos que tienen esa mecánica. El Fallout, por ejemplo, tiene esa mecánica. El Skyrim tiene esa mecánica. Yo lo hago con Fallout porque es el que me ha parecido. Depende con quién te lleves bien, te va mejor con uno o con otros. Sí, por ejemplo, a lo mejor si me llevo muy, muy, muy excesivamente con la moneda. Luego hay otro que se lleva como el puto jete con la moneda y... Hay muchísimas. Ya, 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 ya. Pero quiero decir, te refieres a eso, ¿no? Vale. En pocas palabras, que si me llevo muy, muy bien con uno, voy a perder misiones. No perderte misiones. ¿No? Porque las misiones las vas a tener. Qué raro. Simplemente que misiones con más ganas o con menos ganas. Ah, rollo... Bueno, a ver, no te la pediría a ti. Trozo de mierda. Yo te recomiendo que sea mediadamente neutral con todos. Yo hago todas las misiones, pero es que todas las misiones te van a dar o quitar, ¿sabes? O sea, tengo esa distracción. ¿Sabes? Sí. Vale, tengo que buscar al charlatan. Quiero hacer como las máximas... Ah, eh... ¿Por qué has atacado? ¿Por qué me ha atacado a mí? ¿Y por qué? ¿Yo qué sé? Sí. Pepe. Fuck. Se ha caído. Vale. ¿Te corto un brazo? ¿Hay amputaciones? No Para nada Me gusta Es que no te voy a engañar Yo cuando empecé a... Uh, un trabuco Yo cojo todo Yo luego ya miro lo que tengo ¿Qué te pasa? Estoy tirando Ah, vale Está a modo Tengo que ir por ahí Pero voy a ir por el lado contrario ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha chillado? Pobrecita Voy por ti, persona desconocida Que bueno, es Probable que lo que haya pasado es Yo te lo comprobaré ¿Eh? Yo te lo comprobaré ¿El qué? Las imágenes que has subido antes La... Hay una Hay, eh... Una de Instagram ¿Vale? Que es que estaba en mala calidad de por sí Y no me di cuenta Este tío me da mal rollo ¿Eh? Por su cara No me trae confianza Ah, Malikor Se llama Malikor No me trae confianza ¡Suscríbete a esta oportunidad y darte una vida saludable y energizada! ¡Suscríbete! Un piso solo costa unos pocos coines y es muy valiente para hacer tu vida brillante y nuevo. ¿Es realmente cura todo, tu potencia? Todo, absolutamente todo, excepto el malachor, por supuesto. Esto me recuerda a cuando decían que el COVID se curaba con agua caliente. Y con lejía, y con cronos, y con zumo de naranja, y de pomelo, y de sandía. A ver, trocito de mierda. ¿Qué puedes hacer por mí? Dejarle en paz. Así, directamente por la... Si da igual. No sé qué he preguntado. Le he dado a like si quieres. Pero le. ¿Vale? nove. Os pre Ос Bob. ¿Tienesos van? sondern cál được. ¡Vale! No sépie. Esperar. Y ecstSA. No sé Curtis. Teadors. Yo. Si te ayudas a hacer tu mente, déjame un momento. Ahí, como ves, todavía estoy en excelente condición. Vamos ahora, voy a retirar ese vial de tu pocket. Nada muestra que es la misma potencia que te vendes a tus clientes. Como un hombre de la ciencia, considero scepticismo de una calidad hermosa. Pero en tu caso, no es un scepticismo, sino que la ciencia. Sí, tenemos que robar una de estas potencias y que le forzcan a beberlo. Una excelente idea, cat. Vamos a ver su cartón. Me encanta porque todos están con máscaras y tal de esto. Y yo. Hola. Soy alguien importante. No mucho, pero es lo suficiente. Me encanta que no tenga ni llave, ¿sabes? Así como... Me encanta que el otro se teletransporte como los perros de negra. Eh, eh, eh. Que tiene un hacha. No me gustan las... Bueno, me gustan las hachas, pero me gusta llevar yo hachas. Vale, ahora. Eh... Se forma... Carta del tabernero a la sirviente. El alquim... Eh, eh, eh. El alquimista raro de la alianza que alquiló la habitación del piso de arriba nos pidió específicamente que no la limpiáramos durante su estancia. Ese viejo estúpido no querrá que le rompamos algún frasco o algo. Así que déjalo en su pocilgue. El cliente siempre tiene la razón. ¡Qué asco le tengo a esa frase! Sí, ¿verdad? El cliente siempre tiene la razón. Si el cliente dice que te mueres, muérete. ¿No? ¿Por esa regla de tres? Si el cliente te dice... Que tienes cáncer, tienes cáncer. Vas a morir. Si el cliente te dice que no... Y ahí, aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos. Y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. Lobo, cadambi corto. ¡Chao, chao!